Muy buenas tardes, les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 23 de mayo del año 2024. Como siempre reciban nuestro saludo desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias por acompañarnos, a continuación presentamos nuestros titulares. Tras ser aprobado en comisión, la Asamblea del Valle del Cauca prepara el debate en plenaria para dar el visto bueno al plan de desarrollo departamental. FENALCO y el gobierno departamental se unen para apoyar los negocios, la inteligencia artificial y el comercio electrónico en el Valle del Cauca. En Cartago, las autoridades desarrollan labores para identificar los dos cuerpos que fueron hallados ayer en el río La Vieja, mientras que en rol de anillo fue asesinado un hombre en zona rural. Presidente de la Asamblea se une a llamado para que el gobierno nacional tome acciones frente a la arremetida de los violentos en la región. Hospitales del Valle siguen en riesgo para la prestación de servicios. Las EPS siguen incumpliendo los pagos. AMPLIAMOS LAS NOTICIAS FUE APROBADO EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROYO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL CUATRIENIO 2024-2027. AHORA SE PREPARA LA PLENARIA PARA QUE EL PROYECTO SEA APROBADO DE FORMA DEFINITIVA. Con ocho de diez votos a favor, la Comisión del Plan de la Asamblea Departamental aprobó en primer debate el proyecto del Plan de Desarrollo LIDERASGO QUE TRANSFORMA, que será la hoja de ruta del Valle del Cauca por los próximos cuatro años. Treinta y nueve dependencias de la Administración Departamental presentaron ante los diputados sus propuestas e ideas, las cuales apuntan a solucionar las principales necesidades del departamento y llevar bienestar a las comunidades. Bueno, hoy hemos dado primer debate al Plan de Desarrollo 2024-2027 LIDERASGO QUE TRANSFORMA, que ha sido presentado por la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro. Ha sido un trabajo arduo en compañía de mis compañeros ponentes, del señor coordinador ponente, el diputado Juan Carlos Rengifo. Después de tantas noches, después de tantas horas de trabajo, después de tantas horas de debate, hoy hemos logrado consolidar ese primer documento que ha sido aprobado, que ha sido discutido en este primer debate. El Plan Departamental de Desarrollo cuenta con cuatro líneas estratégicas, Valle Competitivo e Innovador, Valle Social y Equitativo, Valle Biodiverso, Cultural e Incluyente y Valle Territorio para la Vida, con las cuales se trabajará de forma transversal por todas las comunidades, apuntándole al desarrollo de competitividad, el cierre de brechas y la reducción de la pobreza multidimensional. Bueno, hoy vamos a entregar un plan que nos permite tener una integralidad muy grande, pero además en esa integralidad que nos permite revisar elementos vitales que apunten a la disminución de la pobreza, que apunten a la inclusión, pero que apunten también a poner al Valle del Cauca con unas obras muy importantes, digamos, en una connotación de la mayor desarrollo en el país, que las ciudades y que la zona rural puedan tener una conectividad, pero que además tengan la posibilidad de estar interconectados con el mundo y además tengamos la posibilidad de que seamos producto de ese plan de desarrollo de todo el diálogo departamental intersectorial que es lo que aquí estamos hoy reflejando. Este es un plan de desarrollo para que sea un valle competitivo, innovador, un valle donde todos cabemos, porque vamos a trabajar por las hernias, por todas las poblaciones vulnerables, por nuestros niños, niñas, adolescentes, la libertad religiosa, vamos a trabajar por nuestro deporte, por nuestra cultura, mejor dicho, un valle para todos, porque la verdad con la gobernadora y todos estamos comprometidos que este plan de desarrollo sea exitoso para el departamento del valle. Ocho de los diez integrantes de la comisión dieron su voto positivo al proyecto, hubo un voto negativo y se registró una ausencia. Le vamos a entregar a los vallecaucanos un plan de desarrollo participativo e incluyente. Hemos escuchado una a una las propuestas de la comunidad a través de la participación ciudadana. Serán escuchadas e incluidas en este plan de desarrollo liderazgo que transforma. El proyecto deberá ser aprobado en los próximos días en segundo debate en plenaria para que luego sea sancionado por la gobernadora. Se desarrolla esta semana en la capital del departamento el denominado Retail del Futuro 2024. Allí se ha concretado una alianza entre la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco y el gobierno departamental para apoyar el comercio de la región. En la apuesta por la transformación tecnológica, los nuevos modelos de negocios, la inteligencia artificial y el comercio electrónico arrancó el Retail del Futuro 2024 organizado por Fenalco y apoyado por la gobernación del Valle del Cauca en su compromiso con el crecimiento del sector comercio en la región y el impulso de la competitividad, el cual cuenta con más de 3.000 asistentes. Con temas muy importantes para el desarrollo de los negocios, del comercio, del retail, como son los temas de tecnología, inteligencia artificial, tendencias del consumidor, temas modernos de gestión que se van a hacer tratados, pero también tiene una importancia la respuesta de tan nutrida asistencia a lo que está haciendo Fenalco en defensa de los intereses de los comerciantes, de la buena economía del país, de la defensa de nuestra democracia. Y esa respuesta se da en estos eventos donde la convocatoria que hemos hecho pues viene con una asistencia muy nutrida de respaldo a las actividades del gremio. Y es que este es el futuro del comercio, de la innovación, del desarrollo, del poder lograr que se genere competitividad, de poder lograr que generemos desarrollo económico sostenible y de esa manera pues podamos lograr que generemos más empleo, mejor empleo y así poder lograr el bienestar y mejorar las condiciones de vida de los Vallecaucanos. La mandataria agregó que para contribuir a ese objetivo, el gobierno departamental ha creado el HUD e-commerce para que pequeños y medianos empresarios puedan a través del comercio electrónico impulsar sus ventas. Desde la gobernación del Valle estamos apoyando este evento además porque hemos creado el hub de e-commerce, o sea de comercio electrónico. ¿Para quién? Para los pequeños emprendedores, para los pequeños empresarios, medianos empresarios. Es fundamental porque no solamente vamos a lograr llevar nuestros productos por unas plataformas que tenemos 25 plataformas disponibles para que puedan comercializar, sino que también lo van a poder llevar internacionalmente y poder vender e internacionalizar sus productos. La quinta versión del Retail del Futuro 2024, que cuenta con el apoyo de la gobernación, cuenta con más de 35 conferencistas de nueve países que compartirán su conocimiento y experiencias sobre las macro tendencias que definen el futuro del Retail y negocios a nivel mundial, brindando nuevas herramientas para llevar a las empresas al siguiente nivel. Muy importante, la gobernación siempre ha sido un aliado del sector privado, la gobernadora particularmente, hoy lo volvió a decir, concibe que no hay desarrollo de las regiones si no es con el entendimiento, con la alianza, con la empresa privada, con los gremios, lo entiende y lo tiene claramente y lo ha ratificado en el día de hoy, o sea que es un apoyo muy importante para que este evento pudiera ser una realidad. Este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar la identidad de los dos cuerpos hallados ayer en aguas del río La Vieja. El primero de los casos se presentó en la mañana cerca al sector conocido como la Tierra del Olvido, mientras que en la tarde fue hallado otro cuerpo, esta vez a la altura del barrio Guayacanes. Se ha conocido que los cuerpos corresponden a dos personas de sexo masculino. Este es el tercer caso que se presenta en menos de una semana. El pasado domingo había sido hallado el cuerpo de Mateo Duque Cardona, quien se encontraba desaparecido desde el viernes. En las próximas horas, las autoridades convocarán a un consejo de seguridad en el cual se analizará la situación. Un hombre que se movilizaba en una motocicleta por una zona rural del municipio de Roldanillo fue asesinado ayer de varios disparos. La policía reportó que el caso tuvo lugar en un sector de la vereda Las Cruces, donde fue atacado por sujetos desconocidos, Fernando Perea Vélez, quien falleció de forma instantánea tras recibir múltiples impactos. En el lugar de los hechos, fue hallada una motocicleta en la cual se presume se desplazaba a la víctima. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Junior Castillo Correa, presuntamente implicado en un intento de homicidio ocurrido en el municipio de Obando. El imputado fue capturado por la Policía Nacional el pasado 12 de mayo en un centro asistencial donde se recuperaba de varias lesiones recibidas luego de haberse enfrentado a disparos con la autoridad. De acuerdo con la investigación, Castillo Correa al parecer atacó con arma de fuego a un hombre el pasado 27 de enero cuando la víctima estaba en un restaurante ubicado en el barrio Santander. La oportuna atención médica impidió que la persona muriera. La Fiscalía imputó al capturado los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico o soporte de armas de fuego o municiones. El presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Felipe López, se unió al llamado de la gobernadora del Valle al Gobierno Nacional para que asuma una postura más decidida y contundente contra los grupos ilegales que vienen generando hechos violentos en contra de la fuerza pública y la población civil. Desde el gobierno departamental rechazamos contundentemente los ataques terroristas que han venido sucediendo en nuestra región, en municipios como Bajamundí, como Odagua, los ataques, el reclutamiento forzoso a los niños o jóvenes en nuestro distrito capital en la ciudad de Cali, los asesinatos constantes a la dirigencia política norte, centro y sur del departamento. Son hechos violentos que no pueden volver, que no pueden estar en nuestra historia colombiana. Nos unimos al llamado de la gobernadora de la Francisca Toro del Gobierno Departamental, donde le solicita al Gobierno Nacional presencia, trabajo en equipo, acompañamiento. Estos son hechos que significativamente merece que nuestra región nos unamos. No podemos tener un mensaje de división y no puede ganarnos la violencia. Somos más los buenos que los malos. Gracias por continuar con Noticias NBC. La Administración Municipal de Alcalá está poniendo todo el empeño para sacar adelante un proyecto del cual se viene hablando desde hace varios años. Se trata de una ruta turística denominada La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es un proyecto que viene siendo impulsado por la alcaldía de esta localidad del norte del Valle, con el cual se busca abrir el camino para lograr un verdadero desarrollo turístico del municipio, acorde con el flujo que registra el eje cafetero. Esta semana, con la presencia de representantes de la Secretaría de Turismo del Valle, empresarios libres cívicos y sociales de todos los sectores de la comunidad, se hizo la socialización del proyecto que promete generar desarrollo para el municipio y que cuenta con el apoyo de la gobernación. ¿Qué dijimos? Nosotros vamos a hacer la puerta de Alcalá, que es la puerta del eje cafetero hacia el Valle del Cauca, pero respetando nuestra autonomía como Valle del Cauca, porque eso es lo primero que nos ha dicho la gobernadora. Y yo he participado desde Ulloa, en los pueblos mágicos, yo siempre he hablado con esa locura, pero nunca. Yo dos veces alcalde, está la tercera, donde verdaderamente hay que apostarle, pero venga pues, hagámosle pues. ¿Cómo le apostamos? Ahí ya, con la ayuda de Dios, logramos sacar los estudios y diseños. Valen 300 millones, pero ya tenemos 250 para arrancar a hacer los estudios y diseños de lo que salga acá. El proyecto busca articular un conjunto de atractivos que tiene el municipio alrededor de una ruta para generar un gran flujo turístico hacia él, con énfasis en el sector rural. ¿A qué nos identifican nosotros? El samán. ¿Qué nos identifican? Los indios quibayas, los indígenas, los afros. O sea, toda esta cultura muy hermosa y bonita que tiene Alcalá, de gente buena, trabajadora y pujante. Eso es lo que nosotros queremos. Y queremos trabajar, no con lo que inventa el alcalde, ¿cierto? Sino, bueno, ya está la idea de la puerta de Alcalá, pues vamos a construirla todos. Usted va a poner su granito, usted pone su granito. Y aquí es lo más insignificante que usted crea que es insignificante. No, puede ser algo valioso que para ellos, los contratistas y los amigos se llevan todas esas ideas y ya nos plantean, esta es la puerta de Alcalá que ustedes mismos construyeron en esos dos días de lo que es Alcalá. Y eso es la identidad que vamos a vender para, no solo para Colombia, sino para el mundo. El proyecto también implica inversiones para mejorar la seguridad y para la conservación del recurso hídrico para los próximos años. No solo le estamos apostando a eso, pero alrededor tenemos un montón de cosas que nos van a favorecer enormemente, así mismo con la calidad del agua, que podamos tener agua potable en la zona rural y la meta mía en estos cuatro años, que sea agua potable y mejorar los caudales con pozos profundos mientras nosotros vamos reforestando y llenando el tema en cuatro años para que Alcalá tenga mucha agua y vida. Porque no solo es apostarle solamente, bueno, el turismo, pero bueno, ¿cómo vamos a afrontar el turismo? La puerta de Alcalá pretende convertir a la Villa del Samán en el municipio más turístico del norte del valle. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el desarrollo económico de Alcalá dependa del turismo apoyado obviamente del sector agropecuario. Empresas municipales viene desarrollando por estos días labores de limpieza de los sumideros y también de los diferentes anjones de la ciudad de Cartago. Para ello viene utilizando el equipo de succión Vactor. Esto a raíz de las lluvias que se avecinan y también porque la incultura de la gente sigue obstruyendo estos sistemas de drenaje de las aguas lluvias. La prevención es uno de los puntos básicos para evitar que se presenten afectaciones en la ciudad con la intensificación de las lluvias que se ha presentado en las últimas semanas. Es así como Empresas Municipales, apoyado con el equipo de succión Vactor, viene realizando diferentes actividades de limpieza y mantenimiento de los sumideros, permitiendo que las aguas lluvias puedan ser evacuadas de una mejor forma, evitando inundaciones. Desde el día de hoy iniciamos unas labores con nuestro equipo Vactor en los diferentes sectores de la ciudad de Cartago, como lo es el barrio El Llano, el barrio El Prado, donde estamos buscando de una u otra manera mitigar futuras inundaciones con la época invernal. Hoy les pedimos a todos y cada uno de la comunidad cartagüeña que nos colaboren, que nos ayuden para que no se obstruyan las alcantarillas por donde se desagua, las aguas lluvias. A la vez que el gerente de Encartago pidió a los usuarios informar qué sectores necesitan de este mantenimiento, hizo un llamado a la comunidad para que no arrojen basuras ni escombros que obstruyan los desagües y así evitar complicaciones cuando se presenten lluvias en gran cantidad. Por indicaciones de nuestro alcalde, el doctor Juan David Pedraíta, vamos a estar en muchos sectores de la ciudad. Por favor, ayúdenos, escríbanos, denos señales de dónde encuentran ustedes sumideros en las alcantarillas de nuestro municipio para poder continuar con estas labores que van a prevenir futuras inundaciones en sus barrios y en sus sectores. Estamos abiertos a toda la comunidad. Somos las empresas municipales de todos y cada uno de los cartagüeños y vamos a seguir por más progreso y mejor futuro. En Cartago también viene realizando la limpieza de los diferentes anjones que cruzan la ciudad para que no se vayan a presentar inundaciones. Presentamos ahora nuestra sección La Gobernadora en el Norte. Agradezco a esta institución que me ha dedicado un apoyo. También agradezco a los defensores de la educación. José Gabriel Montiel es uno de los 730 estudiantes del Valle del Cauca que retornó al sistema educativo gracias a los defensores de la educación del gobierno departamental que puerta a puerta buscan a niños, niñas y adolescentes desescolarizados para que regresen a las aulas de clase. No solamente son los defensores los que están y deben apropiarse de esta búsqueda de nuestros niños y niñas. Es un llamado también a todos los padres de familia, a los cuidadores, a los familiares, para que cada niño que aún no haya iniciado su etapa escolar vuelva, inicie su periodo escolar. Esta estrategia de búsqueda activa continuará en los 34 municipios no certificados del departamento donde la Gobernación del Valle atiende la educación de más de 115.000 estudiantes. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Continúa la incertidumbre en las redes de hospitales del departamento del Valle del Cauca por el no giro de recursos por parte de las EPS, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios de salud en algunos de ellos. Las autoridades de salud del Valle del Cauca continúan con incertidumbre debido a las demoras de los pagos de las EPS a la red pública y privada del departamento. A la fecha, la deuda supera los 2 billones de pesos, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios de salud a los vallecaucanos. No se ve el pago oportuno de las mismas, no hay amortización de las mismas, lo que hay es un incremento de las deudas y estamos preocupados ante una posibilidad de cambios en la red con el temor que dejen instituciones con gran deuda y pasen a la prestación de servicios de otras instituciones. Esta difícil situación se ve reflejada en centros hospitalarios de la red pública del departamento, como el Hospital Mario Correa Rengifo, donde hay facturación pendiente de pago. Tenemos una cartera que se aproxima a los 50 mil millones de pesos, donde hay un rezago grande que mes a mes las EPS no nos cumplen. Estamos conectándonos con los nuevos interventores de las EPS para revisar esta situación y tratar, desde luego, con la Superintendencia Nacional de Salud en una mesa que tenemos de circulación de cartera estos días, lograr acuerdos. El próximo domingo 26 de mayo se cumplirá en la capital del departamento la primera versión de la Maratón del Valle del Cauca. De este certamen se escogerá a los representantes a la Maratón de Boston y es la primera vez que se realiza el certamen con un recorrido de los 42 kilómetros 195 metros. La Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle y la Liga Vallecaucana de Atletismo ultiman detalles para la primera edición de la Maratón del Valle que pondrá a prueba a los atletas Vallecaucanos en las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros en un circuito entre Jumbo y Palmira la cual se disputará el próximo domingo 26 de mayo. La Maratón del Valle está certificada y es clasificatoria a la Maratón de Boston. El reto de los organizadores es convertirla en una de las maratones más rápidas y atractivas de Sudamérica junto a las de Medellín y Barranquilla. Por primera vez nuestra Maratón 42 kilómetros 21 kilómetros y 10 kilómetros que es la distancia que se ha decidido abrir como para darle la oportunidad a los corredores que se están iniciando en el atletismo pues puedan participar y vivir de todo este evento. Que tenemos las distancias certificadas 42 y 21 por la Vora Atletic que le da un plus importante siendo la tercera carrera la tercera maratón de Colombia la primera del suroccidente colombiano y que va a tener certificada la distancia 42 y 21 lo que significa que los tiempos que hagan si llegasen a ser récord tendrían un reconocimiento a nivel mundial y para los que piensan ir a carreras que exigen unos resultados según su edad como las majors como Boston es la posibilidad de tenerlo ahora en nuestro departamento y no tener que salir de la ciudad ni del país. Previo a la maratón el 24 y el 25 de mayo se realizará la entrega de los kits en la feria empresarial que se realizará en el centro de eventos Valle del Pacífico. Hemos escogido centro Valle del Pacífico porque creemos que es un espacio muy bonito de nuestro departamento es un centro que también es demostrar que presta todos los servicios cómodos para todos los corredores para todos los expositores patrocinadores que no solamente son del departamento sino que hay patrocinadores que vienen desde afuera son dos días es el 24 y 25 de mayo que van a tener parqueadero privado esos dos días no tienen ningún costo y que aprovechen la feria que hay productos con descuentos con productos que van a necesitar pues para la carrera y que pueden compartir con la familia van a ver muchas sorpresas van a ver charlas va a estar Estefanía Borges va a estar Juan Cardona y Edwin Vargas que son reconocidos en el deporte y que miren el cronograma de nuestras redes para que vayan y disfruten y pasen la tarde y compartan y vean toda la experiencia de lo que es un evento de feria previo a la gran carrera Más de 7000 corredores nacionales e invitados internacionales entre aficionados y profesionales participarán en las tres distancias Para los que no están inscritos y que no se han definido se pueden inscribir en www.atelevalle.com o www.grupomonte.com Ahí está toda la información en nuestras redes sociales también pueden buscar Maratón del Valle Colombia y ahí van a encontrar información adicional Ya estamos de regreso con Noticias CNBC La próxima semana se iniciará un curso sobre montaje de paneles solares el cual fue gestionado por la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza ante el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA en Cartago Para los interesados aún hay oportunidad de inscribirse Gracias a un convenio entre la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza y el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA Cartago está próximo de iniciarse un curso básico sobre montaje de paneles solares dirigido a todas aquellas personas que quieran capacitarse para el futuro la Junta de la Junta de Acción Comunal de la Esperanza hicimos una articulación institucional con el SENA en el cual buscamos alternativas laborales para toda la comunidad en general el cual nos va a realizar un curso de formación lo que nosotros llamamos paneles solares el cual hay inscripciones hasta el 24 de este mes para dar inicio la primera semana de junio el cual el SENA nos certifica este curso de fotovoltaica aún hay algunos cupos disponibles para los interesados en tomar este curso de capacitación el cual será dictado por instructores del SENA los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche en la sede comunal de la Esperanza ante todo querer voluntad y querer aprender un oficio que nos va a servir en un futuro es diligenciar un formulario de inscripción y fotocopia de la cédula y hacérnoslo llegar a nosotros la inscripción se va a hacer vía virtual diligenciando un formulario y mandándolo por whatsapp al número 310-739-6038 electricidad básica electrónica básica y diseño y montaje de sistemas solares fotovoltaicos básico son los tres módulos del curso que inician la primera semana de junio hay plazo para inscribirse hasta este viernes 24 de mayo invito a la comunidad en general al curso de paneles solares que vamos a realizar en la sede comunal el cual se van a editar dos veces a la semana en horario noturno y pues la verdad es un tema que viene va a ser futurista que la gente a un a un corto plazo tenemos que saber de eso así terminamos esta emisión de noticias nbc les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este viernes a partir de la una gracias una feliz tarde para todos y los invitamos Gracias por ver el video.